Título del trabajo, El Ángel Desnudo, basado en la película El Ángel Desnudo, donde está el protagonista mi abuelo Guillermo Bataglia y Olga Subarri, cuando era muy jovencita, creo que tenía 17, 18 años, por ahí. Taller Literario de Nuevas Letras Paginantes, ciclo El Cine en el Recuerdo, 18 de septiembre del 2021, con fondo de ruido de Gafé Martínez. Y de repente se cae en los caminos, se vuelca como viento lo que no ha sido, al fondo de la escena, blanco y negro, se acumulan los duendes del recuerdo. Es extraño encontrar a mi abuelo por volver. Nunca vuelven los años. Todos los personajes y actores fallecidos hoy son como fantasmas. Un día mi Félix buscará en Nuevas Letras su papá de estos días. Mientras el personaje se mete en laberintos truculentos, hasta hundirse en las sombras como un suspiro lento. Ese viaje que arranca en la alegría y llega a la tristeza como la vida, sigue girando en las pantallas como el recuerdo, como los sueños, como el olvido. Afuera en la ciudad, nacen las gotas de un sol perdido. Tras de sus claves, todo lo que hemos sido, cabe en unas pocas notas. Luis Alberto Bataglia, 18 de septiembre del 2021.